¿Está usted a favor o en contra de la visita del presidente Barack Obama a Cuba? Estoy a favor de que venga. Estoy a favor. Yo estoy a favor de la visita de Obama Obama a Cuba. Estoy a favor. ¿Qué espera usted de esta visita? Bueno, yo pienso que con la llegada de él aquí a Cuba, haygan cambios favorables para el pueblo, que siempre van a ser buenas las negociaciones y las relaciones de Cuba, no solo con Estados Unidos, sino con otros países del mundo. Con esta visita y estas negociaciones, yo pienso que haygan cambios favorables para el pueblo y para todos los cubanos. Bueno, yo espero con esta visita que las relaciones cubano-americanas mejoren, que mejore el pueblo, que el principal afectado, y a ver qué sucede. Por lo menos que el presidente se preocupe por los presos políticos que en Cuba sí existen. Que haya mejoría, que haya cambio, que haya libertad de presión. Bueno, espero de que haya alguna mejoría para el pueblo de Cuba, ya que llevamos 59 años de pobreza. Si pudiera enviarle un mensaje al presidente Barack Obama, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría al presidente que esté muy pendiente de todos nosotros, que llevamos 59 años sumidos en la miseria, que aquí en Cuba no se violan los derechos humanos, que pido también libertad para los presos políticos, pido cambios para este pueblo que lo necesitamos. Bueno, yo le diría que no se deje engañar por los cuatro, que abra bien los ojos, que no crea en cualquier sociedad civil que le presenten, que él debe tener conocimiento de la verdadera sociedad civil que tenemos en Cuba, y que por lo menos no se escuche, para que sepa el verdadero problema de todos los cubanos. Yo le diría que hoy como presidente que siga los ideales que tiene sobre nosotros, los cubanos, sobre todo sobre el pueblo, y que el pueblo tenga democracia, libertad de presión. Que se acuerden de los cubanos que hasta cuándo vamos a seguir viviendo en la miseria.